Estas son 5 cosas que odia Mr. Beast 1. Las naranjas y el café Esto es porque le caen super mal al estómago Ya que parece la enfermedad de Chrome que afecta a los intestinos 2. Las moscas Y es que para Mr. Beast el ruido que hace enambular lo puede sacar de comisión 3. Free Fire Ya que aunque ama los videojuegos han confesado que es delirio